¡Para ricos y pobres! ¡Para ricos y pobres! ¡Para ricos y pobres! Si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos Si está ahí el mundo, será porque te amo Si estoy contigo, si soy tu amigo, será porque te amo Si tengo miedo, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo Vuela que vuela y verás que no es difícil volar Vuela que vuela y verás al mundo loco y atar Si canto, canto por ti Por un amor que atarece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela por ti Será porque te amo Vuela que vuela y verás al mundo loco y atar Si canto, canto por ti Por un amor que sube Que nace y crece Será porque te amo ¡Muchas gracias! Hola Lidia del Mar Hola Chile Hola Tutti Tú me entiendes Tú me entiendes